La digitalización de productos y servicios avanza rápidamente debido al contexto mundial que vivimos. En respuesta a esta situación, Claro Nicaragua pone a la disposición de sus clientes los canales de autogestión mismos que contribuyen a agilizar sus trámites de manera segura. Claro Nicaragua continúa tomando medidas de prevención ante la crisis sanitaria. Por ello pone a disposición de las y los nicaragüenses diferentes canales de autogestión que nos permiten realizar consultas de compra de paquetes de datos o bien pagos en línea desde la comunidad de nuestro hogar. Además de contar con la opción del autoservicio para prevenir el contagio del COVID-19. Claro que sí. Sus usuarios pueden descargar la aplicación Niclaro disponible en Play Store, App Store y Huawei, App Gallery o bien acceder a la plataforma digital miclaro.com.nic, Login NIC. Posteriormente a registrarse y efectuar pagos de factura, activar superpacks, suscribirse a los servicios de streaming Claro, música y Claro Video, entre otras. De la misma manera cuenta con canales de autoservicios autorizados, donde las y los clientes realizan gestiones en consultas sobre paquetes, contrataciones y efectuar pagos de productos y servicios varios desde la comunidad de sus vehículos. Los puntos de autoservicio están ubicados en el costado derecho del kilómetro 12.7 Carretera a Masaya. Otro punto se encuentra de la rotonda Jean Paul Jenny, 500 metros al oeste, dentro del edificio de Claro Punto al Día. Y un tercero frente a la Embajada de México en Altamira. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Otro canal disponible es la atención vía WhatsApp por medio del número 8859-4x0. Asimismo, los procesos de compra se agilizan a través del sitio web tiendenlinea.claro.com.ni. Las y los clientes accederán a la plataforma, posteriormente a registrarse y seleccionar los productos de interés, añadir al carrito y completar proceso de pago. Claro cuenta con estas alternativas de atención a fin de prevenir aglomeraciones y ofrecer opciones de gestión remota a sus clientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.